Música Música Por eso yo sigo anunciando que en Jesús mi salvador Encontré la paz que anhelaba vida eterna y salvación Tener a Cristo muy dentro del corazón Se ha convertido para mi una bendición Tener a Cristo muy dentro del corazón Se ha convertido para mi una bendición Música 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 Por eso yo sigo anunciando que en Jesús mi salvador Encontré la paz que anhelaba vida eterna y salvación Tener a Cristo muy dentro del corazón Se ha convertido para mi una bendición Tener a Cristo muy dentro del corazón Se ha convertido para mi una bendición Música 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 Música